me voy a buscar. Discúlpala, tiene un mal día, eso es todo. Mira, Mónica, ¿tienes algo que perder? Tú estás aquí, encerrada. En cambio, yo estoy afuera, libre, muy cerca del hombre que amas. Pero no te preocupes que mi debilidad no son los hombres, sino el dinero. Yo puedo ayudarte. Entonces, a mí me pareció algo bueno y creo que tanto Cristina como Lucas saben y podrán pagar perfectamente el préstamo. Claro que sí. Y de verdad que me da mucho gusto por los dos que vuelvan a ser padres. Por todo lo que han pasado después. ¿Aprobamos el crédito? De todas maneras. Es más, creo que vamos a hacer un préstamo personal para que no tengan intereses. Y no te preocupes que de eso me encargo yo. Pero necesito una prueba para confiar en ti. Dale por hecho. ¿Es usted nueva aquí? Sí. Estoy reemplazando a una compañera. Permiso. Piero, muchas gracias y sé que Cristina te lo va a agradecer muchísimo. Ambos están tratando de levantarse y esto va a ser de gran apoyo. Bueno, tema cerrado entonces. Sí, claro. Perfecto. Gracias. Gustavo, antes que te vayas te quería hablar de otro tema. Sí, claro, dime. ¿Cuándo vamos a jugar otro partido de play? No, jajá, no. Imposible que un sexagenario me gane, pues. Oye, un momentito. Tengo 53 años, nada de sexagenario. Bueno, cincuentagenario, sexagenario. No, yo quiero mi revancha. Cuando quieras, en el momento que quieras, te vuelvo a ganar. Entonces estamos quedando. Sí. Revancha, con apuesta y todo. Invitamos a Joaquín para que... Perfecto, ya está. Ok. No te corras, ¿eh? Hilda, por favor, tienes que limpiar bien la escalera. Mira todos los bordes. Pero si ya la limpie, señora. Dijo, la vuelvas a limpiar. ¿Cómo la vas a haber limpiado? Mira eso. Está ahí. Antonia, ¿estás bien? ¿Estás bien? Qué raro, ¿no? ¿Qué tendrá? Seguramente es la menopausia. Y eso que tenemos la misma edad, pero a mí nunca me va a dar así. Yo tengo muchos mejores genes. ¿Por qué no ha venido mi hermana? La llamé. Me contestó un hombre. ¿Estás seguro que era su número? Sí, sí, le dejé un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Nada más? Tenía una semana muy complicada. Entré al informe. Se estaba trabajando de madrugada. Pobre. Discúlpame. ¿Por qué no pruebas uno? No tengo hambre. Solo mí. ¿Cómo quieres que confíe en ti si no me lo demuestras? Quiero ver a mi hermana. Y la vas a ver. No voy a parar hasta que ella venga. Te falta hacer méritos. Mi amor, mi amor, mi amor. Te estoy haciendo una pregunta muy simple. ¿Me puedes contestar? ¿Le pediste la cita o no le pediste la cita? Sí le pedí. ¿Cuál es el problema? Soy un artista, una estrella. Puedo pedir la cita a quien quiera. Mi amor, mi amor, ¿sabes qué? A mí también me encantaría vivir en un departamento como el de Lucas. Y las cosas que te diga en un lugar así. Pero ¿sabes qué? Todavía no ganamos la plata suficiente para algo así. Oye, Facundo, ¿cómo te gusta a ti el plural, no? ¿Qué? Ganamos, trabajamos nosotros. Ah, no, 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 no. Con eso estamos con eso. ¿Sabes qué? Me ofende. Me ofende. De verdad, yo tengo un montón de correas. ¿Sabes qué? Me aguanto que me digas cualquier cosa. Pero si te vas a meter con el trabajo, ¿eh? Yo... La dedicación que le pongo a ser tu manager, en exclusividad, te entrego toda mi alma, mi talento, para que seas lo que eres. Y así me trata, ¿sabes? Yo soy exclusivo tuyo. Y no sabes a la cantidad de artistas internacionales y de todo el canal que rechazo constantemente. Las bailarinas todas quieren que yo las represente. Todas, todas. ¿Qué bailarinas? ¿Qué bailarina? Dime nombre. Nombre de una de esas bailarinas. Dime. No, datos completos, quiero. Mi amor, mi amor, le dije que no a todas, porque yo no quiero caer en la tentación como Francisco. Ay, perdóname, pero Francisco no cayó en la tentación. Ese se revolcó en la tentación. Y ojo, que Antonio es bien elegante y bien buena gente. Y yo no soy Antonia. Ay, Antonia. ¿Qué? Tu marido te ha sacado a la vuelta con todo Libio y Balnearios. No. Este es su celular. Yo sé que es difícil, amiga, darse cuenta que te están engañando. Pero mira, acá está. ¿Cómo estás, mi amor? Te quiero ver. ¿Con qué me vas a sorprender hoy día? Cállate, 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 por favor. Cállate, por favor. Cállate. Cállate, por favor. Señora Fabiola, que vos no encontrarla. Quería hablar contigo, Sergio. Dígame. ¿Tú sabes qué le ha pasado a Rosy? ¡Marco Martín, biche moscoso! María Elena, ¿qué pasa, hija? ¿Por qué gritas así? Yo lo traje a este mundo. Yo me puedo encargar que salga de este mundo. ¿Podrían tocar la puerta antes de entrar, por lo menos? ¿Se puede saber por qué mi chica no está yendo a rehabilitación? ¿Cuánto los quiero, Francisco? Siéntense. Dale, sí. De verdad, quiero que me perdonen por todo lo que les hice pasar. No sé qué tenía. Sí, 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 sí. El guión es una porquería. Los guionistas son novatos. Recién están empezando y no saben nada de letra. Así que yo mejor... O sea, no firmes nada. No firmes nada. Voy a pensarlo. Así que mejor cuéntale, Viviana, cuando tengas algo claro. Ya, sí, sí, sí. Fácil, te ahorro de problemas. Sí. Chao. ¡Mi amor! ¡Papá Núñez! Tanto tiempo te estuve esperando. Nunca me llegó mi regalo. Bueno, tampoco tengo chimenea, ¿no? Pero aunque se hubiera tocado la puerta, te ibas corriendo. Por favor, controlar un poquito tus palabras y tener un poquito de respeto que estoy aquí con mi nieta. Y me dará mucho gusto conversar con ella. ¿Tomamos un té juntos? Acaba de llegar el vestido de novia de la señorita Vilches. Y la empleada está por salir al mercado. Demora un par de horas. Espero que la información valga algo. Por supuesto que vale. Igual me gustaría proponerte un trabajo en donde vas a ganar mucho más.